Preparativos Un mensaje para la comunidad Que son dos medialunas para cada persona, no tres Pero alguien ya se agarró tres ¿Por qué? ¿No alcanzaron? ¿Qué? ¿No alcanzaron? No, porque tiene hambre ¿Cuántas personas son? ¿Qué? ¿Qué? Vale, respetilo, a ver Sea feliz y no joda a la gente Bueno, vayan a reclamar para que le aumenten la jubilación ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Tenés algo para decir, Betina? ¿Estás feliz? Pero, ¿cómo te fue allá? Consiguió doble Bueno, me alegro La línea de la leche ¿Y si no tiene la boca? ¿Me sacaste foquitos? A Zorro y la vendieron ¿Eh? La compró tres prisas también No, pero lo que fue más bien También más tarde Todo Primero me filmó Vos querías hablar, ¿no? ¿Eh? Vos querías hablar Dale Largá el discurso Largá el discurso ¿Qué es el discurso? ¡Ah! ¿Qué más? ¡Te amo! Cará 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 Ahora, pasan o menos Mi sobrilla, mi marido No le dejaba gustar El discurso ¡Cállate! ¿Ya tienes ya? ¿Sí? ¿Me da a la de la de la? ¿Por qué? ¿Qué es lo que viene? ¿Entonces le van, encién el otro? ¡Saca! ¡A dónde están los sedimos? ¡Saca! ¡Saca, eh! ¿Quién más allá? ¡Vale, vale, vale! ¡Los llamas todo! ¡Ehhh! ¿Se ven ahí porque yo no soy alguien? ¡Ahhh! ¡Qué del espejo! ¡¿Quién es que ven aquí? No, había... Podrías que no hay una vela nueva. Sí, sí, no sabemos dónde va a guardar. Para ver lo que es cortar la usada y... Cortar el pedazo, a ver. ¡Que lo cumpla a todas! ¡Que lo cumpla! ¡Feliz! ¡Otra! ¡Feliz! 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 ¡Eh! 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 ¡Ahí está el deseo! No, no sople, no sople, por la duda, háganle cuenta que soplea, pero hay más, hay más fuego, hay más candela. A ver. ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Feliz en tu día! ¡Amiguita, que Dios te bendiga! ¡Que reine la paz en tu día! ¡Y que un día! ¡Feliz! 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 ¡Fel ¡Gracias!